Los encuentros desarrollados en cada una de las empresas agroindustriales azucareras que entrarán en Zafra el próximo 30 de noviembre permitieron constatar los preparativos para la campaña. Representantes de las diferentes formas productivas expresaron su compromiso de lograr mayor eficiencia durante esta molienda. Entre los temas abordados se encuentran el estado de la maquinaria agrícola y la siembra de caña, aspectos fundamentales para cumplir la planificación establecida, la cual resulta inferior al anterior año. Hoy nosotros la siembra de caña la cumplimos un 48,4% en el acumulado de la provincia. Se asignó combustible en el mes de julio para asegurar la siembra de semillas que garantiza la siembra de caña del 2023. Esto ha marchado bien a partir de que se está extrayendo el combustible con título directo de la refinería, con un acuerdo que tenemos aquí con los compañeros de refinería, y las pipas excepcionales nuestras. Y hoy nos quedan pendientes por sembrar de esa caña 136 hectáreas que en lo que queda del mes de septiembre lo podemos cumplir. Estimamos que el cierre del año podamos estar con un cumplimiento del 55, 60% del plan del año. Los problemas detectados por las máximas autoridades de la provincia se centran en incumplimiento con los pagos a los productores, retrasos en la reparación de los ferrocarriles, la necesidad de completar la fuerza de trabajo para evitar paradas innecesarias, así como la debida atención y reconocimiento a los pelotones que tributan a los ingenios. La causa que están poniendo al no cumplimiento de la siembra de caña tiene que ver porque las empresas no han podido sembrar, porque no tienen combustible asignado, porque le deben a otra empresa. Eso nos pasó en las zonas como se separaron a medida de eso. Además, en los encuentros se instó a incrementar la siembra de cultivos barrios y los módulos pecuarios para lograr el autoabastecimiento local. Alien Armas Enríguez, Notisur.